No me conviene ni en mi trabajo, ni en mi vida ahorita, entonces, así, o sea, mejor prefiero tenerlo como un compañero, como un amigo y no como algo más, porque yo sé que yo lo veo todos los días y así, verdad, pero de que le tengo aprecio, sí, le tengo mucho aprecio y sé que en tan poco tiempo se ha convertido en un amigo, pero sí, o sea, no, quiero... No, pero es que, pero es que, es que la Bessie, la Bessie es así, la Bessie, si va a sentir, no, hasta ciertos puntos, no, no, ni ofendida, la Bessie, usted que conoce la Chapupa y que, y que, y que, Alejandra, usted que conoce a su amiga Chapupa y que ya había vuelto al mundo la Chapupencia, pero todavía no, usted cree, como no, ya, estaba saliendo, estaba ya saliendo y allá, ya fuiste en ese en vivo, te viste liberada, ya después de tanto tiempo, te viste liberada, exacto, entonces, le pregunto yo a la Alexandra, porque es de la mejor amiga tuya, Alexandra y Mona, usted que conoce el mundo de la Chapupencia, su maestra la Bessie, usted cree que se sentiría ofendida que venga un hombre que a ella le parezca atractivo, guapo y lo que sea, le diga, tengamos una relación, una aventura o una relación abierta, donde ninguno de los dos pierde, porque ninguno se va a enamorar, es una ofensa, no, no, pero, vaya, voy yo, no, si hubiera sido, en el momento de que ella no tenía nada, ahí lo hubiera, es así, démosle, démosle, pero ahorita, en el momento que pasó, le digo, eso, porque, por ejemplo, el español de Cancún, ese sí fue más claro y pelado, que lo que quería una vez, y salud, no te conozco, pero no estaba con el ermitaño, vaya, era diferente, pero en esa ocasión, es como que ella estaba saliendo de eso, entonces, o sea, porque se va a sentir ofendida, cuando ella sabe lo que ha sido, y cómo ha sido, es que lo que dice Henry, que tal vez se siente un poco ofendida, o molesta, por lo que le digo, que una aventura, y de golpe le dijo, tengamos una aventura, entonces, yo no lo conocía, si es que para el español, no lo conocía, pero es que, o sea, era bien diferente, y yo, yo, no sé, y conocerme bien, no, me sentía bien, si a un poquito había salido de eso, pero lo que pasó es que ella me dejó a mí como si yo fuera muy pasajero, y yo te dije, no te enamores de eso, no, pero aquí es donde, aquí es donde te cambia, cambia la cosa, yo soy muy analítico, tal vez a veces soy muy cañado, llevo a la gente a los ojos, y así, y yo sí siento que, bueno, yo voy a decir, si, si le gustaba, en serio, o sea, fuera de cámaras y todo. ¿Te gustaba o te gusta? No, él pensó. Ah, yo a ellos. Ah, pensaste que era por show y que... Ajá, al principio yo pensé que era puro show, pero eso fue lo que después, digamos, hablábamos que no, que todo en cámara show, que aquí y allá, pero después con ciertas acciones, porque las palabras, puede ser paja, pero las acciones que se hacen, ahí es donde cambia la mirada también, entonces las acciones que tú viste de la vez, entonces sí vale la pena esta mujer, y resultó que prácticamente ya estaba jugando nada más. Pues sí, aquí es donde está la cosa. Yo le, yo le conté a usted, Kama, que para el 31 yo me sentí muy feo cuando yo, bueno, yo sí estaba con, con Baldo y con Zapo, y yo les dije, ¿y qué le gusta tomar a veces? Coca. Oh. Ajá. Y entonces le dije, le voy a llevarme Coca, porque quiero, o sea, porque me nace, pero también porque yo sé que ella, como está allá en la cámara, va a hacer show. Y entonces yo fui. Lo que yo no me esperaba, porque eso sí fue como, un feo fue cuando llegó y llegó. Una puñalada en corazón. Con razón, ya lo reventó ni. Pues te abrió todo se molestó. Es cierto, fue bien diferente. Ajá. ¿Qué te dijo que te dijo la vez? Que dijo que ya está como tonto, ya él hace lo que yo quiero. Ajá. Sí, fue cuando estábamos hablando de que, de que ya cayó, lo tengo en mi mano, y ajá. Y te lo voy a llevarme, ¿Qué te dijo que ya estábamos hablando de eso? O sea, simplemente yo digo, por fin, para el video de que va para mi viejo. Ajá. Vaya. Entonces, entonces, yo allá en Costa Rica, se podría decir que yo ya era un chapuña. Porque realmente a mí, para lo que me usaban, realmente era para eso, para, de bombero. Porque yo ya era la mujer a pagar incendios, eso era. Era igual que malo. ¡Ajá! ¡Ajá! No, 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 no. No, 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 no. Y para el mensaje. Entonces, ¿y usted, y usted sentía, o sea, ¿estabas de acuerdo en, en ser bombero? Pues sí, yo dije. ¿A pagar los incendios? Sí, el mismo que yo llevaba, digamos que cuando... ¿Cuántos días a la semana trabajabas? Tres, cada tres días más. Cada tres días. La misma, la misma, el mismo incendio, o diferentes incendios? Sí. ¿Diferentes incendios? ¿Cobraba o no cobraba? A veces. A veces. Ok. No, pero con comida y con... que me llevaba. Y amistad y así. Ajá. Vaya, chivo. Entonces, ¿y la manguera siempre funcionaba o... o a veces no tenía agua? A veces no. A veces no. Que le llegue el pase. Vaya, entonces prácticamente... también ponnoslo así y decir. ¿Por qué no vas? No, porque... Vaya, yo puedo ser muy loca. No, yo puedo ser muy loca. Por ejemplo, yo puedo ser muy loca en cámara, y yo le puedo decir, mire, este, maravillas, y esto, y los hombres, quiero hablar mil cosas, va. Pero si es bien, entonces... Fallaste con el español, porque ahí se portaste bien así, bien interesado, demasiado. Ajá. Pero si, saben, si cometimos esa parte, este, los frecámaras, yo soy totalmente diferente, nada que ver. Ok, ajá, bye. Bueno, yo llego aquí y entró hasta el ritmo de comer bien, no tener vicios. Abstinencia. Abstinencia. Manuela. Casi que entré en un monasterio, básicamente, así, viendo la silla, como iba ahorita a monasterio. Y yo siento que eso... Cambio radical, pero has sentido que es un cambio que te ha servido en tu vida, o que te va a servir en tu vida. O sea, yo siento que ya he crecido. Porque, imagínate si venías de Costa Rica, y no sé qué tanto tomaba. Costa Rica. Costa Rica. Vienes de Costa Rica, no sé allá que tanto, por ejemplo, salía con amigos, con amigas, tomabas, fumabas y todo, y venías acá, y acá bastante limitado eso. Y entonces, dice, ok, entonces sí puedo dejar eso, haciendo un cambio radical en mi vida. Y el cambio radical es llegar aquí al 4K, donde no se practica nada de eso. Bueno, al menos que algunos que se dan sus escapaditas, y bla, 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 bla. Allá no, vaya. Entonces, y decía, ok, esto, lo que tanto me decía, tal vez, mi, alguna familia, algunos amigos, deja eso, mejor, concentrate ya, ya estás mayorcito, tenés que agarrar formalidad, y tenés que empezar a tener planes para tu vida, formalizarte, tener una novia, y ver qué va a ser de tu futuro. Entonces, llegas y tal vez, ves todo eso aquí, es un cambio que me va a venir bien, y aparte de eso, te encuentras con veces, que la ves como un prospecto para una buena mujer. Una buena generación. O sea, tal vez no tanto así, pero... tuvimos buena química, desde el principio, tuvimos buena química, y lo llevábamos bien, voy a decir, llevábamos, porque sí, se ha alejado bastante, ya ni me vuelve a ver a los ojos, entonces, sí, te lo son. Y simplemente fue como, permitírmelo, pues era año nuevo, era todo, y yo dije, voy a cambiar, voy a cambiar como soy. Año nuevo, vida nueva. Sí, no, la verdad, yo les dije, tampoco es que mi vida, la verdad, estaba mojada, y estaba hecha y derecha, ahora con estos cambios, yo siento que, vienen cosas mejores. Y también es como ustedes, en los regalos, y las cosas, con lo poco que yo tengo, pero yo no siento que se va a ser el futuro, yo siento que vienen cosas grandes, y que voy a hacer mucho más. No me voy a permitir, digamos, decaer, y ustedes tal vez me ven así, como que yo me le quedo viendo, como con que todo, y así. ¡No! 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 La cuestión era que eso no le gustaba, porque no antes de nuevo! ¡Ajá! La cuestión... Ahora, Dios mío, yo sí sé que, bueno, no sé, tal vez a veces no se note, pero yo sí tengo 29 años, entonces, tal vez, yo no veo eso de enamorarse como, como en el colegio, puede ser. Ajá. Sí, no es un juego para él. Para mí no es un juego, porque hace mucho tiempo que no me enamoro. Es como, como enamorarse, pero maduramente. Maduramente, porque yo tampoco... Tampoco vas a andar como, un ejemplo de alguien aquí que se haya enamorado. Sí, no, no, no. Así como... ¡Sapo! ¡Sapo! Bueno, así como un niño de que si te hace algo, vas a andar, ¡Ugh! Me lastimó, me dolió, que duele empezar a deprimirte, escuchar música, y tantas cosas que hacen los bichos. No, o sea, es más maduro que, oh, ok, si ella no quiere nada, pues entonces, ok, va a pasar esto momentáneo, y alguien más vendrá a mi vida. Básicamente. O sea, alguien me valorará, pero, eh, tampoco es como en el colegio, ya que, sí, me mostrás, pero eso no significa que, ya que tengamos que... Ya la última Coca-Cola. Sí, que ya yo es como que, siempre voy a estar intentando llegarle, siempre voy a estar... No, porque... Yo creo que sí. Bessi, vos qué decís, sí lo has sentido así como, que se ha enamorado como de colegio, que te insiste demasiado, te busca demasiado, te mira demasiado, te escribe demasiado, te encanta demasiado. Yo decía que sí no podía parar de verla, pero ya yo no sé de menos. Es que no era en Paraguay, como no la iba a dejar de ver. A ver si con uno poladita aquí, quiero que paga una de piel, que andaba que el de eliminar, como que dejo. Como que andaba, chelona, ajá. Ajá, vaya, entonces, ¿crees que la tiene fácil, Yachua, para salir de ese hoyo, o para entrar al hoyo? Para entrar al hoyo de ella, pues. O sea, leo yo de ella que ya estuvo enamorada, para estar ahí enamorado, vos por ella. Es que es eso, todavía. En la mirada de ella, sientes de que todavía existe la posibilidad, de que, de que sí hay algo. Es que yo a veces estoy distraído, y yo vuelvo a ver a ver, y a veces quita la mirada de ella también. No sé. Te confunde, prácticamente. O sea, como que ella sí, pero no. Ajá. Igual, no importa, o sea, ya yo entendí, entonces ya yo, de poco a poco iré, jalapas, limpiando, limpiando. Pero, pregunta, ¿duele o no duele? Sí duele, todavía duele. ¿Duele como de colegio, o un poquito menos? No, duele como del impacto inicial. ¿Cómo? Como cuando ya, uno ve, de una vez el... El cambio. El cambio. El rechazo. Es que, o sea, yo el principio con él fue, o sea, traté de ser más sincera, o sea, no fui como las otras personas, para que las otras personas vengan y, o sea, o sea,